Pronunciación de las palabras más comunes en inglés Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta The Xerlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Vamos a empezar con 600, 600, 601. Choose, elegir, choose carefully, elige cuidadosamente, choose carefully, elegir, choose. Cause, causa, that will cause an accident, eso causará un accidente. That will cause an accident. Causa, cause. Hair, pelo. My hair is long. Mi pelo es largo. Muy largo. My hair is long. Pelo, hair. Look, mira. Mira, look both ways. Mira ambos lados. Look both ways. Mira, look. Point. Punto. That's my point. Ese es mi punto. That's my point. Punto. Point. Century. Century. Siglo. A century is 100 years. Un siglo son 100 años. A century is 100 years. Siglo. Century. Evidence. Evidencia. The lawyer has new evidence. El abogado tiene nueva evidencia. The lawyer has new evidence. Evidencia. Evidence. Window. Ventana. Close the window, please. Cierra la ventana, por favor. Close the window, please. Ventana. Window. Difficult. Difícil. Learning Spanish is not difficult. Aprender español no es difícil. Learning Spanish is not difficult. Difícil. Difficult. Dice 110. Listen. Escuchar. Listen to me. Escúchame. Listen to me. Escuchar. Listen.